El encuentro regional centrado en la primera infancia, un momento clave en la vida de cada individuo, cada persona que nace en este país y también clave para todos los adultos porque cuando estamos rodeando un nacimiento o la crianza de los niños, estamos trabajando sobre las oportunidades de ese niño y también para nosotros como adultos es una gran oportunidad de renovar nuestro compromiso con este momento de la vida. Uruguay ha avanzado en estos años en indicadores positivos y sostenidamente como el descenso de la mortalidad infantil a sus mínimos históricos, ha descendido de la pobreza infantil de un 56% a un 17% que tenemos, por cierto, que revertir y lo que ha crecido y muchísimo a partir del sistema de cuidados es la cobertura de educación inicial y también de los programas de proximidad como Uruguay Crece Contigo. De esta manera nosotros estamos trabajando, apoyando a las familias en el domicilio y apoyando a las familias en la crianza para que puedan dejar a su niño sabiendo que alguien lo cuida en un contexto de calidad y se puede ir a trabajar tranquilo o puede ir a hacer otras cosas. Esta es la manera en que estamos operando en estos años de tratar de fortalecer la crianza dentro del hogar y también de fortalecer el cuidado a nivel institucional, sea en instituciones públicas y privadas. Y bueno, venir acá a acompañar un seminario de equipos técnicos que son los que diariamente están con la familia en los centros y en los hogares, que están preocupados por formarse, que ya la última edición nos sorprendió a todos por la cantidad de personas interesadas, por la calidad y el nivel con que se hacen las actividades acá, dan cuenta de que el motor de la primera infancia arrancó acá y ya va en quinta, porque va por el quinto encuentro y estamos muy contentos de poder acompañarlos y compartir además entre las instituciones esto que ya es una práctica común, nos van a ver a muchos de varias instituciones en estos espacios porque es la única forma de garantizar algo sustantivo como los derechos que son indivisibles. La integralidad que requiere el abordaje de derechos hace que trabajemos juntos, esta es la convicción, somos más eficientes, estamos presentando en este momento la encuesta nacional de desarrollo infantil, nutrición y salud en el salón de aquí al lado y es un esfuerzo que hemos también compartido, cofinanciado entre las instituciones y evitamos preguntarle cinco veces a la familia las mismas cosas. Lo hacemos una vez y con esa información nosotros tomamos decisiones. Estamos en el mes de la primera infancia y elegimos en base a esa información cuatro temas, el tema de la nutrición y particularmente el exceso de peso que está teniendo nuestra sociedad y particularmente en la primera infancia, el tema de las prácticas de crianza con violencia que tenemos que alterar esa dinámica, el tema de la exposición a las pantallas, los niños están más tiempo del necesario, del previsto por la Organización Mundial de la Salud, para los menores de dos años debe ser cero exposición y un 73% de nuestros niños están expuestos. Son temas de la agenda que nos preocupan, que a todos los que somos papás, mamás, nos deben preocupar para ayudarlos a que tengan un mejor desarrollo, un buen comienzo de su vida. De eso es lo que estamos hablando en este mes y queremos apoyar y mucho la cultura del libro, de leer, de compartir esos momentos porque esa también es una alternativa, una práctica de crianza con violencia y porque es alternativa también a este nuevo medio que apareció que son los celulares y las pantallas y es cuando uno lee, uno para para leer, para cantar, para jugar con los hijos, es un momento de vínculo, de oportunidad. Entonces nos parece que hoy vamos a presentar un libro y es un muy buen momento hacerlo acá. La actividad inicial de este año, de este mes, la hicimos en la Biblioteca Nacional justamente porque queríamos simbolizar la importancia de los libros. Una biblioteca nacional que nació en el periodo artiguista de apogeo, digamos, en 1815, en 1816, de la mano entre Artigas y Larrañaga fueron tejiendo la necesidad de tener una Biblioteca Nacional y bueno, simbólicamente quisimos arrancar ahí y hoy va a cerrar la ministra en el Teatro Soli, leyendo cuentos también a una cantidad de niños que van a ir ahí y nosotros acá vamos a presentar un libro. Entonces, de mi parte, agradecerles que hayan venido, aprovechar para felicitar a toda la sociedad de Soriano por los equipos que tienen y por la calidad del trabajo que desarrollan diariamente. Gracias.